y estaba un par de días nada más, con un par de actividades, pero esta primera sí es memorable porque recorre el Perú de cabo a rabo en un momento, como decíamos, sumamente complicado. Así es, pero bueno, ahora tenemos, amigos, para ustedes, información en vivo y en directo con Nathalie Marrujo. ¿Dónde se encuentra ella? No, vamos al Callao, ahí se está también haciendo actividades para conmemorar. Bueno, y todos nos unimos a esta causa, por supuesto, para acabar ya con el racismo en el fútbol, que es absolutamente absurdo, señores. No puede ser posible que en un espectáculo deportivo la gente se insulte. No importa el color de piel, y eso lo sabemos hace muchísimo tiempo, menos aún en nuestro país. El comparnero Claudio Pizarro, amigos, está en boca de todos luego de sus dos goles ante el Werder Bremen, además de su paseo, la Ribery, que incluso el portal oficial de la FIFA le rinde homenaje y el diario Marca de España lo ubica en el equipo IDN.